para hablar de ciudad tenemos que visitar a los lugares íconos de la ciudad de medellín y que más icono que el salón málaga don césar hernán que tal ya no que más bueno verte por acá hombre la alegría es mía estar en este salón tan espectacular que reúne tantos recuerdos tantas historias cuánto hace que se fundó en el maracá hace 66 años gustavo arte haga mi padre considerado uno de los coleccionistas más importantes en ese formato de discos de 78 tangos pasillos boleros toda esa música antigua de nuestros papás y nuestros abuelos bueno o sea hace 66 años en el 57 le voy a dar una chiva una noticia el 10 de junio del 57 nació este humilde servidor césar cómo se recibe acá un turista el turista como recibimos a cualquier cliente que llegue al salón y abrimos las puertas y tratamos de mostrarles lo que es un lugar que se detuvo en el tiempo que conserva esa identidad de cómo eran esos bares en medellín en los años 40 50 ese lugar que todavía propicia esas nuevas historias esas nuevas conversaciones para los jóvenes donde se propicia el encuentro generacional podemos a conversar los nietos con los abuelos y los papás con los hijos y desde el corazón y desde el sentimiento empezamos a generar una semilla para los nuevos clientes del salón málaga para que estos espacios no se acaben para la ciudad césar hablar de historia es hablar del málaga pero lo va a nombrar dos personas que tienen o tuvieron mucho que ver con el málaga que sencillamente se nos adelantaron en el camino en esto quien compartió con nosotros en sonoluz y como jefe de producción y una persona que era una cajita de música una cajita de historia una persona adorable ofelia peláez que recientemente también se nos fue y otra persona más que era javier yepes javier es claro si el director artístico de sonoluz entonces por el málaga han pasado todos esos personajes porque este es su espacio este es su ambiente entonces todos vienen y se buscan el málaga se convierte en esa familia en esa familia de la música en esa familia donde se encuentran los que vivieron esa época de la radiodifusión de los prensajes de todas las de todas las empresas de todo que graban en todas esas empresas discográficas y de los artistas por eso el málaga se convierte en verdad como en un lugar referente en un patrimonio intangible de los medellinenses donde venimos a encontrarnos para hablar de todas esas situaciones pues césar estamos felices de que tomes parte de la familia telemedellín estamos felices de que seas de esta nueva apertura que tiene telemedellín y vamos a decir una frase de usted y yo está bien césar y hernandari usquiano somos de la familia de telemedellín somos de la familia de telemedellín porque en telemedellín de nuevo aquí te ves